Nos están acompañando en esta tarde el palet folclórico Arabian Fon, dirigido por Gustavo Chaim. A propósito les cuento que justamente la gente de Arabian Fon junto con Yesenia y con el profesor Matías Pamonte, profesor de percusión de danzas folclóricas argentinas y árabes, estarán participando de una serie de presentaciones, es una gira que comenzará precisamente por la ciudad de Trelew junto con la orquesta de Mario Kirchly. Próximamente, en el mes de agosto, nada más. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!